¡Hola SpeakCubers! El día de hoy estamos aquí con el amigo Marc para hacer una review de el Tornado B2, el Tornado B3 versión flagship y el Tornado B3 versión Pioneer. Sí, básicamente yo voy a comparar los aspectos técnicos de cada cubo y Jimena nos va a dar su opinión acerca de cómo se sienten al momento de usarlos. Y empezamos ahora. Y bueno chicos, a ver, vamos a ver Jimena, ¿qué tal sientes tú el Tornado B2? Este es el más antiguo de los que tenemos. El Tornado B1 ya no lo producen y espero que tampoco lo vuelvan a darme. Pero, ¿qué tal lo sientes el cubo? A ver, la verdad sí, recién salido, me parece que, bueno, claramente le falta un poco de uso, ¿no? Después, los imanes, no sé, la verdad me parece que están un poco fuertes, yo se los bajaría un poco por lo que usan los cubos más sueltos. Bueno, me parece que le falta un poquito de lubricante. Creo que llegó la hora de echar a Speedluber. El mejor lubricante de cubo, porque la verdad es que, sí, de fábrica lo siento un poquito seco, pero no está nada mal el cubo, aunque preferiría comprarme un fachero. Bueno, este, viendo las características principales del cubo es que, este, más o menos en lo que falló fue en que tenía menos corte de esquinas que las versiones posteriores. Sin embargo, a mí la sensación que producía el cubo sí me gustaba bastante, porque, bueno, eso de bolsa hablado tú, es bastante suave, de hecho. Y lo que lo hacía bastante llamativo es que si sacamos una pieza, podemos ver que los imanes se podían ajustar. Y era, este, uno de los pocos cubos que podían hacer esto. Además de que en el core tenía, también lo podías ajustar. Así que básicamente podías ajustarle lo que sea y dejarlo como a ti te gustara. Claro, si no te gusta como está de fábrica, lo puedes dejar como a ti te guste. Sin embargo, había cosas que obviamente no podías cambiar, que son la base negra interior y, este, el corte de esquinas reverso, que no era tan bueno. Sin embargo, había mucha gente que lo usaba por la sensación y por, este, todas las demás características buenas que tenía. Y, bueno, ahora pasaremos al siguiente cubo. Este es el segundo que nos llegó, porque nos llegaron en desorden. Este es el flagship. A ver, ¿qué tal los cines de este cubo? Con los primeros giros sí noto la diferencia con la versión anterior. Claro, sí se nota lo del corte de esquina, que la verdad hace que el giro sea mucho más agradable a la hora de hacerlo. Más confianza te da. Claro, sí, te hace sentir más tranquilo a la hora de girarlo. Aparte, no se me va mucho lo de los imanes que me parecieron muy fuertes en el anterior, en este lo siento mucho mejor. Aparte, siento el cubo también más liviano. Ah, de hecho sí es más liviano, pesa alrededor de 70 gramos, en comparación a este, que pesa un poquito más. En cuanto al aspecto técnico del cubo, este, si lo compran van a ver este en la caja, les dice, que presenta estas tres características. Tiene imanes en el core, o valcore, que en realidad no le digan si por favor son imanes en el core ya. Tiene el sistema de ajuste dual, el último, el que no necesita ninguna herramienta ya que ya viene preinstalado y listo para usar dentro del mismo cubo. Y tiene esto, así que tienen que ajustar, que son los imanes en las esquinas, o en las aristas, no, en las aristas, tienen que ajustarlo. Y lo dejan en el cubo como quieren. Este cubo a mi parecer es mejor que el Tornado B2, no solo por este, la mejor en el corte de esquinas, sino porque lo siento mejor en todo sentido, a pesar de que solo le han cambiado un par de cosas. Y bueno, ya visto este, vamos a pasar al último, al que tiene más características, que es el Pioneer, o Pionero, no Pionero. Esta es la versión Pioneer, me gusta mucho más, siento el cubo más suelto y bueno, el giro es mucho más suave, ¿no? Pero aún así, no se me va. Es bastante estable, como pueden ver, se completa el giro cada vez que hago una U. Entonces, me gusta bastante. La verdad, sí lo prefiero antes que el flagship, pero por bastante, precisamente por lo que digo que el giro es muchísimo más suave. Bueno, en cuanto a la única diferencia que hay entre este y este, es este, como pueden ver en la caja, este cubo presenta el maglet. Lo que lo vuelve más rápido que su versión anterior, sin embargo, tal vez, no necesariamente lo vuelve mejor, ya que a algunas personas les gustan los cubos un poco más lentos que otros. Por eso es que tenemos también estos dos cubos, así que cada uno puede escoger el que más les convenga. Ahora, este, vamos a pasar a algunas resoluciones con el cubo que más les haya gustado a cada uno y veremos qué tal nos va. ¿Cuál es Pionero? ¿Cuál es Pionero? El mejor alicante de todos. ¡Del multiverso, mí! ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Uy, Juri, eh! ¡Venga, respectivo! ¡Pionero para el Pionero! ¡Ajá! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Ok, no sé. Que no saliera todo el mundo. ¿Cómo va a salir esto? Tienen que ser pesos de bache. No, hasta no se le gana. Un, dos, tres. 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 ¿Igualitas? Sí. Un, dos, tres. 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 No sé si es que fue los colores, pero si. ¿Con los colores? ¿eno te va? Bien. ¿Otra? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 así que si quieren un tornado base negra este es el único que pueden conseguir y también si es una buena opción para velocidad, no me parecen mal cubos para nada ¿A ti Jimena que tal te ha parecido el Flock? Yo la verdad, el cubo, el Pioneer, me ha parecido un bastante buen cubo aunque la verdad en el Versus me fue mal porque, bueno, me estuve equivocando muchísimo Es lo que te pasaste, te pasaste de Spielberger F2L, me pasaste de Spielberger Estoy un poquito Y bueno, aparte de eso no soy Fulfill, obviamente me va a ganar mal, es injusto Pero el cubo, la verdad, bastante bien, si, si me ha gustado bastante ¿Cuál recomendarías más entonces de los tres? Para mí yo recomendaría el Pioneer o el flagship Para mí depende de cuál es más rápido o más neto Yo creo que mejor para principiantes que elijan el flagship porque no van a notar mucho la diferencia a la hora de usar el MacBook Aparte de que no es como que les ayudaría muchísimo Y pueden seguir usándolas de promediar este, Subsafe sin problema Bueno, con lo mismo Tornado B2 pueden seguir promediendo bastante bien Este es el cubo del récord mundial, así que este No hay ninguna duda, acá son un cubo, chicos Así que acá tienen otras tres opciones para que decían cuál es la que más les conviene Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego